Realiza cobros grupales con QR en una sola transacción. Descarga o actualiza tu app BMSC Móvil. Crea el cobro grupal. Colecta. Ingresa a tu app BMSC Móvil y selecciona la opción Transferencias. Ingresa a la opción Simple. Transferencias QR. Colectas. Elige Cobrar y oprime la opción Colecta. Ingresa los detalles del evento, como ser, nombre, cuenta a abonar, monto por participante y la fecha límite del cobro. Selecciona a los participantes. Puedes ingresarlos manualmente colocando el alias y su número de celular o puedes escogerlos desde tus contactos. Se generará un código QR que podrás guardar en tu galería de imágenes o compartirlo por las redes sociales de tu preferencia a las personas de tu colecta. Para hacer el seguimiento a tu cobro grupal, deberás ingresar a Historial de Colectas. En esta opción podrás verificar las personas que te pagaron y las que están pendientes. Realizar pago de la solicitud. Ingresa a tu app BMSC Móvil y selecciona la opción Transferencias. Escoge la opción Simple. Transferencias QR. Colectas. Presiona Pagar y oprime la opción Pagar por QR. Puedes escanear el código QR o también importarlo desde la galería de imágenes del teléfono. Selecciona la cuenta de donde se debitarán los fondos. Ingresa tu número de celular y marca el aviso de conformidad del pago. Finalmente, introduce el código de validación para aprobar la transferencia. Con el Mercantil Santa Cruz, ¡puedes!